Amigos nuestros, señoras y señores, no se imaginan el peso que nos hemos quitado de encima ya con la presentación. Estar aguantando la noticia para guardarla en el corazón y transmitirla a ustedes se ha llevado un tiempo. Matías, bienvenido a casa. Un gusto. Sé que el azul lo llevas desde el día de tu nacimiento en el corazón, es parte de tu vida. Sé que la luz te ilumina porque sos un tipo de fe. Y todo lo haces pensando en que sos un tipo estudioso. Estudios, es tu Dios. Estás en todo. Estás en todo. Trabajar en San José cuando todos te hacíamos bien cerca de la selección mexicana, cerca de la selección argentina, cerca del Medio Oriente, pero ni nos imaginábamos hasta que un pajarito dijo, parece que viene con nosotros. ¿Cómo te decidiste? Bueno, en realidad siempre cuando salí de Chivas y empecé a tener diferentes propuestas de trabajo. Muchos creían que me iba a mover por un lado económico y no por donde me he movido siempre, que es un lado afectivo, un lado de credibilidad, un lado de seriedad. Bueno, pasaron muchas propuestas en todo este tiempo hasta que llegó esta, que la empecé a analizar desde otro lugar. La postura de la dirigencia era muy clara. Y realmente me gustó, me convenció. Es un desafío grande venir a otra liga más. Esto implica que yo pueda seguir creciendo como entrenador y como persona. Conocer otra cultura. Si bien me ha costado mucho y me va a costar dejar a México porque realmente nos quedó muy adentro de corazón, tanto a mi familia como a mí, pero bueno, las circunstancias estaban dadas como para que aceptara este reto y sí, estábamos todos manteniéndolo bastante oculto y bueno, ya estamos. Y luego que sacas un selfie frente al estadio, entonces uno dice, no, no puede ser, no puede ser, pero la desviaste muy bien. A todo esto, Luciana, ¿qué dice? No, ella acompaña, ella y mis hijas acompañan. Donde me ven feliz, están felices. Ella valora mucho también el trato que ha recibido por esta dirigencia y bueno, está contenta también de poder iniciar un nuevo camino en nuestras vidas, en la vida de nuestras hijas. Y bueno, deseando siempre que Dios nos ayude para que salga lo mejor. Esta es una ciudad muy cosmopolita, ya lo palpaste. Vas a Los Tacos, como vas a un lugar argentino, vas a un lugar chileno, aquí tenemos de todo. Pero también queremos recuperar al equipo ganador. Eres un especialista en eso, digo yo, porque te encanta subir la escalera. Lo empezaste a hacer con River, la subiste y los dejaste. Muchachos, sean felices. Fuiste a Banfield, la misma historia. Ahora nos encuentras a nosotros en aquel peldaño que a uno no le gusta, pero que estamos ilusionados y queremos volver. Es posible. Yo también tengo una gran ilusión, por eso acepté este desafío. Creo que se puede, se va cambiar, vamos a cambiar. Depende mucho de las ganas, de la seriedad, del compromiso. Pero bueno, que vamos a estar inculcando muchas cosas para que esto pueda cambiar. No es lindo siempre ver un equipo en las últimas posiciones, si bien hubo partidos que no merecieron, otros que han cometido muchos errores. Y cuando empieza esa ola de los resultados negativos, es difícil salir. Entonces, está bueno que se termine el torneo y lo que inicia va a ser de cero a mil. Vamos a ir por todo, con todo. Realmente estoy muy entusiasmado, muy feliz de este nuevo desafío. Y bueno, espero poder transmitírselo al grupo de jugadores que va a entrenar. Vos sabés que las plataformas sociales ahora no esconden nada. Y estaba la presentación y estaban preguntando, Matías va a hacer las contrataciones, Matías va a traer gente de México, de seguro que el futbolista designado va a ser la Chofis. Te ponen todo, que se va a traer de River a Fulano, a Zutano. La gente se ilusiona y encanta porque el fútbol, a nosotros que nos apasiona, que es nuestra vida. Vivimos con ese ángel, con mucha pasión. Es que el fútbol es pasión, el fútbol es un sentimiento especial y la gente se entusiasma y nosotros desde adentro también. Y las contrataciones van a ser, digamos, consensuadas con la dirigencia. Obviamente buscaremos los jugadores para poder desarrollar nuestro sistema. Y bueno, ojalá que podamos traer a alguno de los conocidos, ¿no? Porque digo que acá hay mucha gente de México, hay mucha gente también de Argentina, hay menos que de México, pero bueno, también vamos a necesitar el apoyo de los mexicanos. La MLS a nivel mundial ha crecido mucho, pero al mexicano le cuesta creer, porque vivió apasionadamente todos los domingos, la Liga MX. Entonces, la MLS la había sido un poquitito, como quien dice, nos están haciendo la competencia, se nos quieren acercar. Yo recuerdo la polémica que se armaba en mi programa todos los días porque se jugaba Chivas contra Seattle, Chivas contra New York Red Bulls, Chivas contra Toronto. Y lo sacaste adelante. Sí, nosotros realmente lo vivimos muy de cerca y vimos el crecimiento de esta Liga. A nosotros nos costó mucho enfrentar a estos rivales. Rivales con buen juego, con buenas estrategias, rivales con excelentes jugadores. Entonces, está pareja la Liga, está pareja. Y bueno, también la Liga mexicana tiene un encanto. Todos saben el cariño que le tengo a México, a la Liga mexicana. Soy un agradecido a la vida que pude desarrollar ahí. Pero esta Liga también es atractiva y bueno, ojalá que la podamos vivir parecido a lo que vivimos en Chivas. Parecido serían dos campeonatos, tres, ¿no? Bueno, para eso necesitamos un contrato de unos cuatro años. Bueno, están. Son cuatro años. ¡Oh! Señoras y señores, es a largo plazo. Como a vos te gustan las cosas. Sí, es a largo plazo. Por eso me incliné por esto. ¿Vamos a sacar chamacos? Sí, sí. Ya estoy averiguando e informándome de todo lo que viene abajo. Pero bueno, en principio hay que levantar el equipo y hacerlo competitivo y después vamos a ir desarrollando este objetivo que tengo yo de sacar jugadores. En Estados Unidos hay muy buenos jugadores. Sí, sí. Entonces hay que aprovecharlos. Lo vamos a aprovechar. El aficionado ya está marcando el teléfono porque quiere comprar los season tickets, quiere tener su abono, quiere estar acá. Dicen, ahora que está Matías vamos a hacer las cosas bien. Nosotros hemos estado intentando hacerlas bien. Pero vos sabés cómo es el fútbol. A veces te castiga. Salís a la cancha, querés ganar, pero los rivales también se han fortalecido todos. La liga es muy competitiva. La liga es muy competitiva con excelentes... hay muy buenos entrenadores. Y hay excelentes jugadores. Jugadores de mucha jerarquía. Y uno siempre que arranca un proceso siempre está ilusionado con ganar. Pero no siempre sucede. Vamos a intentarlo. No tengo duda que lo vamos a intentar. Y que vamos a lograr cosas importantes. Lo importante es la unión. La unión, digamos, el hecho de trabajar juntos. El hecho de acompañar. Y el jugador eso le va a sentir y el jugador va a entregar. Estos jugadores van a entregar mucho más de lo que están entregando hoy. Tu viejo, tu madre, ¿cómo están? ¿Están felices? ¿Quieren venir? Sí, mi papá hablé. Dentro de las propuestas que tenía lo llamé. Porque siempre lo llamo por última vez. Le digo, a ver, ¿qué haríamos vos? Ayudame, ayudame. ¿Qué harías vos? Bueno, me dijo, lo importante es que seas feliz, ¿no? Y que elijas con el corazón. Así que bueno, eso fue lo que hice. Azul. Sí. Azul. Sí, sí. Azul. Todo indica, ¿eh? Que volvemos a los orígenes. Le blue. Matías. Un gusto. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Que las bendiciones te acompañen. Dios quiera. Que el éxito esté ahí. Yo sé que el trabajo le vas a poner. Las ganas se las vamos a poner. San José te recibo con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias. Matías Salmeida, nuestro nuevo director técnico.